Hola chicos, bienvenidos a The Phantasy of Zelda, yo soy Cuyo, yo soy Shadow, y hoy vamos a empezar Kingdom Hearts, Barba y Sleep. Sí, correcto. Voy a empezar Cuyo, su primerita vez en Kingdom Hearts. Bueno, no es mi primera vez, la primera vez sin querer me salté todos los mundos y fui al mundo de Hércules. No te saltaste, solo te saltaste uno. Porque los demás no estaban desbloqueados. Ya, pero había uno fácil y uno difícil, te fuiste difícil. Sí. Y bueno, aprovechando que va a salir Kingdom Hearts 3 a principios de año, pues vamos a darle caña a esta serie. Y vamos a ir subiendo. Izal, por ejemplo, va a subir la parte de La, y él es el que va a grabar. Va a subir la parte de La. Sí, lo está grabando en el móvil. Y después nosotros también haremos como una explicación de la película en su momento. Y aunque bueno, aunque él grabe por su parte Kingdom Hearts 3, pues por lo menos después vamos a ir a la lista de reproducción del canal, poniéndole el orden de los juegos. Para que la gente sepa en qué orden verse la saga, porque esta saga es un poco cuitada. Ya. Sobre todo en el nivel difícil que vamos a jugar nosotros. Y también es bastante complicado saber el orden. Pues eso, que en la lista de reproducción de Kingdom Hearts, pues pondremos los, en orden de los juegos, el, aunque los juguemos, así, de esta manera. De esta manera, ¿cómo? Aunque Izal, por ejemplo, grabe por su cuenta las apps y suba antes que esto, pues después, en la lista de reproducción, pondremos los vídeos en orden para la gente que quiera verse la saga. De todas formas, nosotros los juegos de Play lo vamos a subir por orden con la analogía. Sí. Y lo único que habría que colar antes es lo de la app. Sí, que la app es antes de la guerra de las llaves. Pero puedes ir dándole, maestro. Pues eso, esto es después de la guerra de las llaves, ¿no? Sí, después de la primera guerra de las llaves. Pero eso ya se verá a la medida que vayas jugando este juego. Vale. Dale, dale. Puedes que mientras hablas podes jugar. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Me quieres matar, no, maestro? Sí. Así me lo estuve pasando yo. Solo he perdido al principio. ¿En serio? Siendo maestro, son más fáciles bloquear un vídeo secreto. También te está costando más matar las cosas para desbloquear el vídeo secreto. Y si se lo juegas en el fácil, te lo están regalando. Júbratelo. Claro. Sí. Sí, sí. Pues ven. Y cuando encuentres una tienda, vete a comprar al cura. Vamos a activar la vibración. ¿Qué? No. Sí. No, eso es horrible. Yo quiero. No. Yo sí. Que no omitas las escenas. Ah, vale. No. Pues bueno, chicos, vamos a empezar. A mí se me ve un poco negra, ¿no? Ah, mira, ahora mejor. Bueno, tu madre nos mata por las luces. No más que nada se pasa. Y bueno, es de escuarenes. Y ahí está que nos vemos. Está chula, eh, la intro. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Estaba medio fuera la play No, no estaba medio fuera la play Me encanta, sí Pero, pero, pero Si estropeo la canción No, la estropeas Es maravillosa Bueno, pues esta vez la dejo ¿Ahora estás hablando? Sí ¿Tromposa? De hecho me has hecho picada ¿Qué es tú? Ya, ya lo sé ¿Eso qué es? Claro, vean ¿Los qué? ¿Las bolitas? Ah, sí, es que me lo paro de atención ¿Qué? ¿Y esos son las? ¿Qué es esos? Como se nota que no tiene ni idea A ver, yo me he visto en los dos finales de este juego porque te he visto jugar? Es un poco despoilador este... Este intro, pero bueno No sé, yo te he visto, yo he visto los finales de Terra y eventos porque me lo has dicho, pero no Empanar, empanar de la historia no me he empanado porque no te he visto jugar del juego entero Sí, también los dos son los finales de este juego que me he visto en los dos finales A ver, lo único claro que tengo es que Apo es muy buena Uno es muy tonto y el otro es muy inocente Otro es muy influenciable y la otra es muy... buena Este es el influenciable De buena que es, es tonta Pero ya lo verás, no sabes nada de John ni él No, ya, ya, imagínate Este es el corazón de eventos Este juego tiene cosas muy raras No, tiene unos spoilers muy grandes No sé, me he visto varios juegos Yo os he visto jugar a varios juegos y no me tienen puñeter sentada Si os digo la verdad Tienen cosas muy raras Y presta atención a todo Esos son en Chivis Esos son Riku y Sora En su isla De pequeños Ah, yo lo diría yo Pero no está atención Uno de ellos sabía que era Sora Esto me lo explico varias veces el día o día de hoy Aún hay veces que no me acuerdo Pero esto es la isla de Sora y Riku y Kari Kari La isla es todos los perdidos Sí, sí Lo único que se me ocurre es que está en distintas épocas temporales Sí, eso creo que fue después de este juego Esa escena era de después Es que si no ¿Qué pasa? Estás bueno, es la capa Sí, porque es de la película La organización 13 La organización 13 lleva la ropa de uno de los de la película De barba y a sleep Pero no tiene la caja Así que Ya En la caja la tiene el aprendiz de que desapareció Un mundo vacío como un mundo vacío Imagino que te sentirás como en casa Bueno, no lo sé Está tirado ahí ¿Y quién es? Sora Ventus Es Ventus Es Ventus ¿Cómo va a ser Sora? Este es el de Ventus ¿Y dónde estoy? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ojo, presta atención Ya empezamos con las cosas Ya empezamos con las cosas raras Bueno, lo de la película ya lo entenderéis cuando hagamos el resumen en el canal Esto no es el cielo No No, no, ya, ya, sí que no está, pero Esa plataforma son los corazones Por así decirlo Los corazones de esa persona Sí Soy un nuevo corazón ¿Qué? Pero si este es ¿Por qué estás en mi corazón? Porque este es en mi corazón Me ha traído la luz Esa es una persona distinta hablando Sí La vi brillar en la lejanía Y la seguí hasta aquí Sí Sí, era mi luz Pero mi corazón está fracturado Y ahora Parece una media luna La poca que me quede se escapa Una entonces tu corazón al mío ¿Ah? ¿Hm? ¿Está me dando las piezas? ¿Y fue lo contrario? Me están ayudando Ah, nuestros corazones están conectados ¿Pero con quién se está conectando? Nada más escapará Es que eso es lo que me extrae ¿Con quién? Porque nos están diciendo los diálogos Pero... Yo lo sé Un día serás lo bastante fuerte Para recuperar lo que ya te abandona Sí, gracias Gracias Ya me he acordado de lo que me había dicho Axel Ahora debes despertar No te lo voy a decir Lo único que debemos hacer es Abre la puerta Ah, ahí tienes tu jugador Ah, por eso aparece la imagen de Ventus Uh-huh Lo estoy relacionando con las imágenes entonces de las princesas ¿Los corazones de las princesas? Este es el juego de Sora ¿Del cual aún no sabes nada? Ya, ya Porque de Sora ese juego no he visto casi nada He jugado muy poco Había jugado Fue cuando me fui a matar al conjunto de Hércules En vez de ir a donde tenía que ir Al mundo uno Fácil Este es de quién es Ah, sí Por la barba Surprise De Hettie Eso no te lo esperabas, ¿eh? No, por la música ¡Aquí, Blaine! Una llave espada Negra No, perdón Una llave espada Ya ha lanzado algo ¿Qué le ha hecho? ¿Quién? ¿Quién? Sí, para tenerlo ahí Que se sorprendiese Vale Luz, me parece contenta Ahí van los ojos Ese niño está vivo Lo digo porque Está un poco en shock Tiene el corazón destrozado Aquí creo que ya nos teleportan a la época actual A la hora Bueno, voy a dejar que hablen Porque ellos mismos ya tienen voz Es que si no tienen demasiado hable Hago lo mejor que ellos Un meteoro Un meteoro Podríamos haber puesto los voces en japonés No sé, no miré Así me va Los objetos están bien hechos Tierra de partida Original, ¿eh? Es como quien dice, tierra de inicio O casilla de salida Pues no hay una... No había la ciudad de los inicios No había la ciudad de los inicios Ciudad de paz Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿dónde te me acuerdo? De haberte visto aquí Ah, tienes tu tutorial Un vento Sí No veo mucho de aquí Pues no, ¿viste? Vamos a disparar los controles ¿Qué? Vale, saltar Cuidado A ver, eso ya lo sé ¿Viste ahí? ¡Ah! ¿Esto te pasó? ¿Cómo llevar la exploración en los cofres? ¿Sabes que me gusta mucho explorar? ¿Has mirado donde estabas? I've got time to spare ¿Y me lo dices ahora? De igual, no puedes volver aquí De hecho, muchos cofres te los vas a tener que saltar Cuyo... no había Creo que no había, ya no puedes Es que... Yo no pensaba que en el tutorial Eso es trampa Pero tú vas a... ¡Ya! 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 Bueno... ¡Ya ya! ¡Ya... ¡Ya! ¡Ya! Me encanta como ya para ver este tipo Cuando se puede hacer... La coja del revés Te vas a caer ¿Ves? No me he caído. Venga, dale. Estás al lado de equivocar. Envistida. Espero que acabe la cinemática. Espera. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a perder el agua. Esto ya lo entiendes, mejor que eso. Sí. Vete dándole. Simplemente tienes que coger los equipartos. Bueno, como os iréis fijando el experto en estas cosas, me los va a ir diciendo a él. Aunque bueno, yo también, supongo, yo también sé. Mira, ahora tienes Libra. Porque el Cisco Volatil tenía una habilidad pasiva. Y como lo ha subido al máximo, te dieron Libra. Sí. También puedes, sin experiencia, ahora es permanente. O sea, no te equipes porque si no lo ganas experiencia. Ahora podemos usar aire. Pero equipa comando. Izquierda. Comando es debatado. Y baja hasta abajo. Ahí. Y ponte en vestido. En vestido. Y ahora dale a círculo y círculo. No, no. ¿Pero por qué tenemos esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y eso? Para fusionarlos. Ah. No sé por qué si no aparece nada. Y esto es un golpe final. Tú vas asentando golpes y te vas subiendo una barrita. Y luego haces ataques especiales. Dale habilidades. Estas son las pasivas que te puedes ir equipando. Así que... Dale, pues... Baja. Que no, que no. Son las que tienen nombre. Y esa déjala en no. Y esa ya está activada. Vale. Si, ya está. Sal de ahí. Los atributos. Los golpes finales. Estos estilos. Venga, vete. A ver si queremos acabar este mundo. Si, si, si. Ya voy. Es que me he equivocado. Normalmente se salta con la X. Esto es el tutorial. Vamos a ver la lluvia de estrellas. Una estrella. Dos estrellas. Y ya está. ¿Por qué esto parece tan... familiar? No, si estabas inconsciente de aquellas, así que... Estaba un poco ido. Relaciona la lluvia de estrellas con eso. Se ha quedado sopa. Como así. Hola. 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 Bueno, da igual. No siempre, siempre, siempre... Todo relativo en estos juegos. ¿De los espacios? Se habla todo ¿Serás capaz de demostrarlo en todo? ¿Serás capaz de demostrarlo en todo? ¿Qué? No entiendo En otras palabras, son solo como tú, Ven ¿Qué significa eso? Te descubrirás algún día, seguro Quiero saberlo ahora Tienes demasiado joven para saberlo No te preocupes como un niño Hey, ¿qué te riegas? No puedo ayudar Pero... Estos dos serían los hermanos extraños ¿Huh? Son un poco forzadas, ¿no? Parece No, no son forzadas No sé, me da la sensación Será de la manera en que las han hecho Oh, sí Terra, tú y yo Tenemos un examen de maestría mañana Nosotros nos hicimos buena luck Charms Wow Aquí ¿Tienes una? ¿Tienes una también? Claro Claro Una para cada uno Sí En algún lugar En algún lugar Hay un árbol con fruta Y la fruta Y la fruta representa una conexión representa una conexión Así que si tú y tus amigos Nosotros nos llevamos En un momento No, nada 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 ¿Esto no es una buena luck ¿Esto no es una buena luck? Bueno No, aún no se puede ver Pero yo trabajé un poco de magia en eso ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Una conexión inesperada ¿Cómo que a veces se comporta como una chica? Como si no se comportase Amuleto de gran valor sentimental que Aqua fabricó el día antes del examen de graduación Esto tiene algún significado aparte de ser un amuleto No Usa siempre juntos para pedir ayuda a tus amigos a través del nexo dimensional A medida que avances en la historia se irán añadiendo personajes al nexo dimensional Ok Qué bien Mi suena Mi suena Mi suena Mi suena Mi sua Amuleto Assessment Mi suena Mi student Mi absolutamente Si esto bloqueas, si te mueves ruedas, puedes fijar el objetivo para que no se te... No te quites nada, está preparado para que ganes. ¡Que hay tutoriales de bloquear! ¡Vale! 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 Ahora te voy a hacer el comando. ¡Sip! ¡Un triángulo! ¡Todos! ¡Todos triángulos! Y ahora la X, para los alucinados. Si, básicamente estos finales van cambiando según vayas usando tu X comandos. ¡Vale! 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 ¡No se ve tan difícil! ¡Vale! 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 ¡No se ve tan difícil! ¡Vale! Y con Ragnarok, revientas. Ahora que estoy. Empezan a exportar, ¿no? Si. Que no lo gustó y no tiene gracia. Se la van contando, que entusiasmo. Por eso es mejor hacer Terra-Vent. Este es un combate de verdad. Con vida y todo, ¿eh? Que hasta el mundo quitaba vida. No estoy buscando el combate. No lo conseguí. No lo vas a pasar. Es porque aprendiste a los otros personajes. Ah, ya tengo suficiente. Otra vez. No. Si. Cuando el tiempo está correcto. Solo necesitas mirar en el interior de ti. Y lo encontrarás allá. Ah. porque es un poco... vamos a jugar al monopoli, ala, ya tal si, los pondremos en extras, por si le interesa a la gente verlo para saber que compense y como se juega abritu eso con Square ah, dite para que lo vean los mas si ah, vale puedes hacer a los tablets los puntos de guardado y en el marta de los mundos juega con tus comandos, con mejorarlos y con 7 minutos más eh, ya vale ahora veremos si le sabemos no queremos perder la cuenta de las cosas que ha sucedido ah, si, vamos a guardar era porque me voy a otra vez con él porque aún acabo el tutorial ahhh, a ver, guarda no lo he visto tengo que dejarlo que no lo hay por favor una nueva mejor esto parece no vaya a ser que es aún le fastidienmos las partidas que nos maten la de tierra ya esta al mar lo dicho nos mata esta al cien por cien la de tierra esta al cien por cien la de tierra hey, uh, vamos a ir a casa Me gusta el pelo de Aqua. Dime Aqua. Seguimos. Siempre. Porque después van de viaje, ¿no? Bueno, de viaje, viaje. Miki! ¿Qué pocas veces has visto este álbum? Ah, bueno. ¿Eh? ¿Qué? En fin. Ah, este hombre lo conozco, de la película de fantasía. ¿Qué? No me gusta el tráfico de Mickey. ¿Qué coincidente? ¿Tú os trajes. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? ¿Tú os trajes? ¿Tú os trajes? Aquí creo que es cuando elijes de verdad a tu personaje. Este juego consta de tres protagonistas, Terrapu y Ventus, pero ahora debes elegir a quien acompañarse en su viaje. Cada uno de ellos tiene su propia historia, por lo que tras completar el juego tendrás que vivir las aventuras de los demás para desvelar todos los secretos que te aguardan. Y ahora elija a tu héroe. Pues... la abrumadora fuerza de este honesto insensato muchacho es su mejor base. Ah, ya pone aquí que completas todos los dos. Si. Ventus, vives inquieto. Este joven blan de la llave espada de forma peculiar aunque hábil. Ah, pues esta joven dulce, delicada y de ferros ideales posee grandes aptitudes mágicas. Pues vamos a empezar por Terrapu. Que he visto... se dijeron que era la mejor opción. Si, y yo opino que era la mejor opción también. Pues vamos con Terrapu. Si. Porque Terrapu es un pan adenado de los todos los demás. Voy a subir, hola. Ay, qué pasada. Qué pasada. Hola, me caes mal. Es viejo. No sé, es que tiene cara de malo. No sé, es que tiene cara de malo. No sé, es que tiene cara de malo. Es que tiene cara de malo. Es que tiene cara de malo. No sé, es que tiene cara de malo. Pero yo estoy seguro de que nuestro invitado, el Maestro Seyadon, no viajó todo esta camino a ver nuestros propósitos más pobres de los monarques. Ah, tiene que ver con los que me dicen. ¿Vale? No, no. No, no. Entonces, la examinación empieza. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ven? No te preocupes conmigo. Estos dos enfocados en el examen. Pero, ¿Ven? Estás en peligro aquí. Puedes esperar en tu sala. No, no. Estuve esperando a esto. Estar viendo que los dos se conviertan los maestros. No voy a perderlo ahora. Él puede cuidarse de él. Él ha estado entrenando tan difícil como nosotros. Sí. Quédate bien, ¿Ven? No hay lleno. No me digas. Hola. Venga. No hay lleno. No hay lleno. Tengo que probar a fijar objetivos. Bueno, gloria. Estás arqueando y los otros. Pero... ¡Au! Me quitan, ¿eh? No hay lleno. No, no. Que me están quitando los maestros. Pero... ¡Ay! ¡Ven, Chushi! La otra no perdona. Me quitan todo. Ven aquí. Justo la mierda. ¡Ay! ¡Lehería! ¿Dónde me vas a morir en el examen? ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Pero venga! ¡Un saltín! ¡El R1! ¡Ay Dios! ¡Que se me muere aquí! ¡Ay! ¡Que te quede un toque! ¡Ay! ¡Roberto! Bueno, ahora le toca a Sara. ¡Ay Dios mío! ¡Déjame en paz! ¿Sabes que el cuadrado bloqueas y ruedas, no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¿Es donde... ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Soy en tres pasadores! ¡Tiene más experiencia, tío! Ya me si... Ya me acuerdo... De mitad de dos cosas. Tal vez estaba pegando un poquito a la iglesia. ¡A ver! ¡Pero por que no te dan ningún caño! ¡Sí! ¡Un pedido en varios! A ver... A ver! ¿Te vas a moer todo bien en el tutorial? No. Pues yo a recoger... Me voy curando... ¿Joder? What the fuck? Ya esta. ¿Esto como te lo curabas? Bueno, bolitas verdes que soltan los enemigos derrotados. Como has muerto en un tutorial Bueno, en un tutorial En el primer combate real Ay, Dios mío Porque me ha dado la verdad a mí Pero va a dar el cuarto Yo solo tengo las catañas de juego Entonces me podías haber dejado repetir No, no, no He demostrado que no estás a la altura Deja mi paz Terra y Aqua Los dos de vosotros se enfrentarán en combate Recuerda No hay ganadores Solo verdad Porque cuando los poderes se encuentran La naturaleza se revela Empezar No hay ganadores 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 y ha llegado a decisión. Terra, Aqua, ambos se ha realizado tremendamente. Sin embargo, solo Aqua ha mostrado el marco de maestría. Terra, has faltado a mantener la oscuridad dentro de ustedes suficientemente en check. Pero siempre hay una vez. Eso es todo. Aqua, como nuestro nuevo Keyblade Master, estás encargado a un cierto conocimiento. Por favor, espera aquí para más instrucciones. Y eso no lo vamos a ver nosotros. Efectivamente. Terra, me lo siento. La oscuridad. ¿De dónde viene? ¿Qué haces de Ventus? Dejame la cabeza. Porque me han enseñado dos fotos de uno, pero... Porros. Ok, ok. Te voy a dar un poco. A ver, para mi la decisión está bien Pues no merece Esa no es la decisión Ya empezamos Y aún así, qué frustrante que Erykus refiere su poder ¿Por qué podrías entrenar con él siempre? Y aún así, nunca serías un maestro en sus ojos Pero ¿Por qué? Me ayudame a entender, Master Xehanard ¿Qué es lo que failedí a aprender? Tú eres bien como tú La oscuridad no puede ser destruida Solo puede ser enviado Sí, gracias, Master Yo no me fiaría mucho de este maestro Y más con esa cara Es que tiene cara de malo Lo es Mira tú Se marcha como un malo Sí Es malo con entusiasmo Es que no sé si eres muy listo Ya, para saberlo No sé No sé ¿Por qué no está Ven aquí? Muy bien, entonces Voy a enviar mis pupils para investigar Sí Entiendo Adiós 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 Oh Oh el nudo eso es lo que pasa yo he intentado dejarlo y tus intentos de alcanzarlo no hay ninguna conexión y todo lo que me preocupa el nudo el nudo ¿Para qué se ve? ¿Para qué se ve? Entonces aquí estamos necesito también para tener esta situación bajo control eliminar el nudo Sí, lo acaban de ver antes. Voy y cumplir tu cargo. Sí, maestro. Terra, considera esto una oportunidad. Una segunda oportunidad de cambiar mi mente. ¿Qué? Deberías saber. Te cuidaré como mi propio hijo. Si tuviera mi camino, te llamaría en un segundo. Pero ¿cómo puedo, cuando estás tan obsesionada con poder? Terra, no tienes miedo de perder. El miedo lleva a obsesión con poder. Una obsesión que vuelve a la oscuridad. No te olvides nunca. Gracias, maestro. ¿Por qué? ¡Tara! ¡Marcelo! ugenico de vete. Segurad": Ves, aquí no te enteras por qué Ventus ha ido corriendo aquí. Parece que cuando se pone esa armadura se le vuelve a vender por eso. ¡Suscríbete al canal! Ahora puedes conectar a través del nexo o con ventos. Nexo D. Nexo dimensional. Nexo D. El de ACO es buenísimo al principio porque te permite curarte. Cuanto más luzes más suben de nivel. Y más buenos te dan. Nexo D. Ah, también con ACO. El ACO está roto. Bueno. Pues hasta aquí. Si. Les enseñamos un tablero. No, es un vídeo ahora entre capítulos y ya está. Grabamos este. Grabamos otro vídeo para el tablero y luego seguimos con la historia. No. Así que... ¿Cómo hago para saberlo? Optimus. El menú principal. Si. O guardo. Guardo. ¿Qué? No. 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 Claro, 23 minutos de partida, nivel 1 23 segundos, y aquí también Dale Aquí también, hay dos Dale, dale Ah, no, el de abajo lo guardé yo Porque guardé antes de elegir personaje Para luego, en vez de tragarme el tutorial Cargo desde ahí Entro en esa partida y luego elijo personaje Voy a la pantalla de ti Bueno Pues... Hasta aquí la intro Como quien dice, sáltate Sí, pues, ah mira Ahora te ponen el de terra porque sabes la parte de terra Sí Lo cual no me explico, porque antes debería aparecer Ah, no, le iba a empezar No la había empezado Así que acabé conmigo Bueno, pues por ahora Hasta aquí la intro Nos vemos en el Próximo capítulo Ahora grabaremos un extra con el tamer Sí Y después continuaremos la historia El tablero, muy importante Pues ya Casi más que los... Creo que es el más importante Y después vendrá el capítulo 2 Que será la continuación en el nuevo mundo Corres Así que bueno Espero que os vayáis pasado bien Y nos vemos en el próximo capítulo De Kingdom Hearts ¡Chao! 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 ¡Chao!